Pasamanes, yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos al primer vlog postpartido de esta segunda vuelta en la Liga 1-2-3 Sporting de Gijón 2 al Corcon 0 Un partido que básicamente se decidió al inicio de la primera parte y al inicio de la segunda parte Nada más empezar el encuentro, pum, gol de Jurjevic con un pase magistral de Robin Love O sea, un pase por encima de la defensa espectacular Y bueno, servió el 23, el que costó 2,5 millones La enchufó, a ver si empieza a coger ya racha y empieza a emplumar de continuo Y luego en la segunda parte, nada más empezar la segunda parte Un fallo garrafal de la defensa del Alcorcón, que yo no sé realmente El defensa que despeja, no sé muy bien por qué lo hace Pero está solo, despeja hacia su portería, dan el palo, la pelota va a rebotar, le cae a Love Que estaba por ahí por el área y bueno, pues le acaba bastante bien solo delante del portero Dos fallos puntuales que tuvo ahí la defensa del Alcorcón Y fueron dos goles que, bueno, pues nos tranquilizaron sobre todo De cara a, pues joder, que te pones con un 1-0 nada más empezar el partido Y con un 2-0 pues nada más empezar la segunda parte O sea, la cosa fue muy bien Realmente el equipo estuvo muy sólido Un bloque bastante potente Yo creo que los dos mejores del Sporting hoy fueron En la defensa, Babin y luego en ataque, Álvaro O sea, Álvaro hoy hizo un partidazo Se llevó una pila pataes de la Virgen Y bueno, pues oye, quiero decirte que A ver si Álvaro incógele al ritmo Porque, coño, si ponemos Álvaro por la derecha Y Torrecilla consigue traer un extremo izquierda que haga de recambio de cerro Y que pueda también, pues, obrecer esa verticalidad Porque a Miloz, hoy por ejemplo me gustó Pero no me gusta de extremo A Miloz, yo creo que es un media punta o algo así No lo veo por banda Porque no lo veo con esa velocidad para ser extremo, ¿no? También decir que, bueno, hubo un par de jugadas Que tengo que decir Porque luego la gente del Alcorcón Si no va a llegar aquí va a decir ¡Eropi! Tú solo hables lo que te interesa a ti Hubo dos jugadas que hubo salseo Un gol anulado al Alcorcón Por un fuera de juego muy justo Realmente es muy, muy, muy justo Si te hubiesen dado gol Pues no hubiese pasado nada Pero como no tenemos el VAR Aquí en segunda división La semana pasada Un fuera de juego Mucho, mucho más claro A nosotros nos clavó un gol en Albacete Y sumó O sea, lo que te digo Es lo que hay Es una jugada muy dudosa Y pueden dar gol Como no lo dar en esta situación Realmente nos benefició Así que aquí tampoco voy a quejarme Sabes lo que te digo Porque nos beneficia Pero ya os digo que Hace una semana Nosotros nos emplumaron Y luego Una jugada Un penalti Un posible penalti Que yo para mí no es penalti, chicos Porque Canella Mete el pie abajo Pero no toca al rival El rival Es que Creo que era casa de Sus Si no me equivoco En cuanto ve que está ahí ¡Pum! Se tira Yo creo que no es penalti, macho O sea, es que el árbitro de Más Estaba súper cerca de la jugada Y no pita nada Entonces, bueno Supongo que para los del Alcorcón Será penalti Clarísimo Y posiblemente expulsión Para Canella Pero en esta ocasión Tampoco nos lo pitaron Luego De ataques del Alcorcón Así peligrosos Recuerdo uno Que mete una mano muy bien Abajo Marinho Y más ataques peligrosos nuestros Es que tampoco te sé decir Ninguna ocasión clara Simplemente el partido Se decidió por dos errores ahí O bueno, dos errores Dos jugadas puntuales Y ya está Y ya está Luego el partido fue Muy de trabajar Muy de expresión en el medio del campo A donde estuvo espectacular Por ejemplo, Cristian Salvador Estuvo muy bien Hernán Estuvo muy bien Ya sabéis que yo Pues oye No soy súper fan de Hernán Pero hoy estuvo muy bien Lo que pasa que el físico Se ve que no le aguantó Love lo mismo Venía con una pequeña Acumulación de carga De la semana Que decían que estaba un poco tocado Jugó muy bien Jurjevic se dejó los huevos Luego entró Blackman Que o sea Me moló mucho eso Porque es en plan de Metió a Sandaza En el Bueno, que por cierto La pitada a Sandaza Fue espectacular Metió a Sandaza Y dijo José Alberto Crack ¿Qué me pones? Dos delanteros Blackman Pa' dentro Pum Y acabas jugando tú Con dos delanteros también Y luego hay una cosa Que tengo que decir chicos Porque es que Joder, ya sabéis que yo no soy Ultra fan de Carmona ¿Sabes lo que te digo? O sea, yo realmente No soy fan de Carmona Pero escúchame una cosa Empezamos otra vez a tocar los cojones Con pitar a los jugadores Antes de que entren al campo Escucha Se hizo con Pablo Pérez La gente Llevó una hostia en toda la puta boca Con Pablo Pérez Era pitarlo siempre que salía a calentar O que iba a entrar Y ahora resulta que Porque Carmona Hoy no es titular Que lo veo perfecto Está muy bien Álvaro Y muy bien Lod Vale, perfecto Está en banquillo Pero si lo metes desde el banquillo Tío O sea, la peña loco No lo pites, tío Déjalo que entre Que saque mal dos córner Que tire mal cinco faltes Y entonces ya lo puedes pitar por algo Pero no lo pites Nada más que va a salir al campo Joder Es que si no macho O sea, que lógica tiene esto, tío No puedes pitarlo Antes de que entre al campo Hostia Vamos Es que hay una cosa lógica Puede estar en peor forma Puede ser el peor jugador de la historia Pero hasta que no la líe en el campo, tío Pues escucha Deja el chorbo Que entre tranquilo Y que haga lo que pueda Y si suma bien Y si lo hace mal Pues entonces ya puedes pitar Y ya puedes Protestar lo que quieras, tío Pero es que yo lo de pitar Cuando va a entrar un jugador Desde el banquillo Puedes pitar que no te guste Al que quiten Puedes pitar porque al entrenador Digas tú No, tenéis que haber quitado a Pepe Tenéis que haber quitado a Juan Pero tío, pitar a un pavo Que va a entrar desde el banquillo Hermano Que no me toquen los cojones No me toquen los cojones Por otra parte también Esta semana Pues eso Caímos en Copa del Rey Contra el Valencia Ya lo sabéis Tenéis el pospartido El equipo dio una imagen muy seria En Mestalla Aguantamos muchísimos minutos Al final no se pudo Y el objetivo era ganar hoy Al Corcón Que nos coloca en este inicio De la segunda vuelta A cinco puntos de playoff Puntos de playoff ahora mismo Ganas el Al Corcón Que es un equipo que está por encima tuya Les recortas puntos Te vas acercando poco a poco A la pomada Que es lo importante Y joder Pues a ver si con esta victoria Empezamos fuerte El fin de que viene Si no me equivoco Nos visita el Deportivo de la Coruña Va a ser un partidazo de la hostia Va a ser un encuentro Por todo lo alto A ver si podemos Seguir la racha Y conseguir otra victoria en casa Pero bueno De momento Paso a paso Celebremos esta victoria Démosle ahí Todos los ánimos del mundo A José Alberto Y a los guajes Que siga Yuka Consiguiendo goles Que siga el equipo enchufado Que los que no tienen tantos minutos Como Fálvaro En esta temporada Empezó jugando Luego no jugó Ahora está cogiendo la forma muy bien Luego entró Sousa Que también estaba jugando al principio Luego no Y hoy entró Y hizo minutos de calidad Hay que darle confianza Nacho Méndez Esperemos que no tenga nada Que tuvo que ser sustituido Cris Salvador Acabó también tocado Hernán Acabó también súper reventado Canella Que hoy era titular Hizo buen partido Vamos Bajo mi punto de vista Y sobre todo eso Portería cero Conseguir la victoria Conseguir tres puntazos Y empujar fuerte La segunda vuelta Que aquí queda todavía Mucha tela por cortar Si os ha gustado el blog Espero que dejéis Un pulgar arriba Si eres del Alcorcón Pues mucho ánimo Ya sabéis que Yo esta temporada Os estoy bancando muchísimo En los Liga 2-3 Review Estoy valorando La temporada del Alcorcón Que está siendo una puta locura Al menos Lleváis una racha De que 6-7 malos Pero ya estuvisteis arriba Enchufadísimos Y a seguir fuerte La gente del Alcorcón Que la verdad Tiene mucho mérito De lo que estéis haciendo Si hoy consideráis Que pues oye Os metimos un robo Pues joder Hacedmelo saber abajo En la caja de comentarios Yo creo que no Yo creo que no Pero Hacedmelo saber en la caja de comentarios Y nada Si os ha molado el blog Pulgar arriba Si queréis Pues podéis suscribiros Activar la campanita Para no perderos ningún vídeo Y esta noche Tendréis un nuevo vídeo ¿Vale? Algo diferente Algo bien chingón Pero los postpartidos No puede faltar Por cierto Mira Aquí estoy yo con Villa Por si no lo visteis Está en el canal Si lo queréis ir a buscar El opi David Villa Y pum Aparece Venga cracks de cracks Un abrazo Nos vemos en próximos vídeos Chao ¿Cómo es tío? 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 Sí, 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 sí ¿Cómo es tío? Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quini O reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy juego al Sport Y me la suda Si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es tío? ¿Cómo es tío? ¡Guaje! 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 Sí, sí Siente el miedo yo Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más Del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado